Acá ya estamos, acá ya estamos. Lo que pasa es que este encuentro... Viste que el programa va hasta las 12. Bueno, con este trigo ya se va hasta las 12 y hasta el noticiero de la noche. Bueno, bienvenidos, Pelus, a Rubín Mario Ferreira. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Buen día, buen día! Yo decía, cuidado la que trabaja con Ferreira porque todas parimos con él. ¡Cierto, sí! Pero mientras trabajamos, Pelus, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien, feliz. 50 años, Mario. 50 años de televisión. Yo estoy emocionadísimo. ¿Flaco estás? Estoy flaquito, por suerte. No tienes problema con tu copo, me encanta. Hoy no más, hoy corre. No, no, no. Te viene bien esa caminata, se ponen todos flacos. Creo que yo me voy a presentar a cualquier cosa. A mí me vamos, Pelus, que es un vecinal. Sí, me necesito bajar de... Bueno, ¿cómo están ustedes? Parte re importante del canal. La gente dice Canal 9 y son Pelusa y Mario. No, no, yo imagínate si en chiquitita ya hacía novelas en IPS, allá en la calle Constitución. Sí. O sea que cuando uno habla de 50 años de televisión, y bueno, ahí estamos. Claro, bueno, ¿verdad? La chiquitita hacía novelas. Chiquitita. Actriz. Actriz. En vivo. Una dramática. No, no. Juan Ángel Gómez también, Armando también. Armando, Armando, todos, todos. Bueno, y estos momentos, Pelus, que estamos viendo en noticieros. ¿Esto qué es? ¿La novela? No, no, no. Ahí papá tenía un programa para niños y bueno, yo estaba rompiendo como siempre por ahí. Noticieros. Noticieros centrales. ¿Pero el peinadús? No, no, los peinados. Pelus, eso noticieros con Héctor Velázquez. Claro. Susana Ibañez Roja, Miguel Ángel Rodríguez, con todos, ¿no? Mirálos. Qué momentos, qué recuerdos. Qué flequillo, ¿eh? El flequillo está ahí. Ya se usaba. Ya se usaba y volvió. Y ella se olvidó que se usaba y sigue usando. Y Ferreiro, vos viniste, te fuiste, volviste. Sí, yo en 1980 es mi fecha inicial. Mentira, yo nacía Ferreiro, vos trabajas, ¿viste? En la lejana Puzán nacía la parque. Sí, me invita David Pérez Muñer con Susana Ibañez Rojas para hablar sobre John Lennon. O sea, le debo mi carrera a John Lennon. Claro. Y bueno, vine a hablar de John, había muerto recién, diciembre de 1980, como invitado. Y me dice, vení, tú a la semana que viene. Yo feliz de la vida. Claro. Antes ya andaba detrás de Pelu, de Rubén, de todo. ¿Y pero qué es lo que hacías vos? Yo era disjockey. Claro, disjockey de mucha honra. Y entonces como DJ me llaman acá para hablar de John. Y después de un tiempo se muere Vinicius. Bueno, venía otra vez a hablar. Entonces cada vez que se murió alguien venía yo. Cada muerte. ¿Cómo hijo venía? Cada muerte del artista. El todólogo. Era el todólogo musical. Y después me fui quedando como todos nosotros de caradura. Creo que el caradurismo es un elemento imprescindible para esta carrera. Bueno, lo veníamos hablando con todos los productores y con la gente. Y si, ¿cómo imaginan que habrá sido aquella primera transmisión hace 50 años? Claro, no les digo, ustedes lo vieron porque no lo vieron. O por ahí lo vieron y no se acuerdan. Sí, obvio. En las casas ya empezaban a ver televisión. Teníamos en casa, en el barrio teníamos, era como una especie de fiesta popular. Pero tenían que pagar al vecino que tenía tele o no. ¿Cómo era? No, en mi casa venía todo el barrio. Claro, vos tenías la tele. Entonces, yo siempre digo que como galletas. Yo recuerdo que en esa época mamá ya ponía un montón de galletas así para todo el barrio. Y bueno, veíamos las novelas, Estación Retiro, Simplemente María. Llegábamos todos. Ah, y Bad Masterson. Sí, Patrulla de Camino. Los tres chifrados, Patrulla de Camino. Era la época de las series y las novelas muy lindas. Sí. Y la televisión era un atractivo, pero a nivel barrial. Sí, era como un cine. Comenzaba a las 5 de la tarde y terminaba a las 11 de la tarde. Mirá, qué lindo. O sea, no había la mañana de cada uno. No, no, no. Bueno, y salimos. Gracias.